¿Vamos a sacarte? Pero sí, pero vamos a sacar la basura también primero hoy, ¿vale? Hay un montón. ¡Ey! Hoy ha salido bastante despeciado porque al final resulta ser que ya tengo el resultado y el diagnóstico de la resonancia magnética. En este vlog no os preocupéis que lo vais a saber. Tienes cosas especiales porque se casa un amigo mío, o sea, lo conocí cuando tenía como 15 años, en el tercer año de bachillerato, ¿vale? Se casa y vamos a ir a su boda. Cuestión, ¿qué? Hay que prepararse para ello. Tengo que cortarme el pelo, tengo que hacer las maletas, tengo que preparar el material también porque quiero hacer un par de grabaciones en el lugar donde vamos a ir. Así que vamos a movernos, vamos a hacer cositas y, por cierto, hoy tengo también doctor. Vamos, un día jodido, ¿vale? Así que nos vamos a ver ya. Se me olvidaba. Víctor, esto es para ti. Ya está, pues muchas gracias. Hasta luego, buen día. Qué majas son las gentes de Correos. Vamos a cortarnos el pelo ahora. Hola, bueno, ¿se le cortan el pelo? Yo creo que mi ya se mueva. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué? Bien, amigo, bien. Y si alguna vez tenéis que venir a la peli y cortaros el pelo, cortaros hoy, en la barbería clásica. Buenísimo, son súper buenos, estás en el corte súper bien, súper rápido y de paso, el trato es genial. Bueno, ya hemos llegado. Así que vamos a hacer la maleta. Esto es lo que más odio, ¿no? Cosa que más odio que hacer las maletas. Cuando te vayas a ir de viajes, sobre todo los calzoncillos. Nunca puedes salir de casa sin suficientes calzoncillos. Si vas para cuatro días, llévate siempre dos más. Siempre. Y siempre tomando café. Este es el traje. Está en yo, solo me lo he puesto una sola vez. Está en yo, casi está. O sea, ahora hay que acolparlo todo. Se ha hecho de noche, he sacado de la perra y todo lo demás y vamos a hacer la cena. Así que... La cena de hoy se basa en hacer revuelto de... Prelarme si no se ve bien, ¿vale? Pero es que lo estoy grabando con el iPhone y no tengo pantalla para poder verlo. Hoy vamos a hacer, entonces, revuelto de setas con un poco de cebolla y sardinas al limón. Ya, suena asqueroso, pero esta que te cagas. O sea, se lo voy a hacer para que Cris lo pruebe, ¿vale? Así que, revuelto de setas con sardinas al limón. Esto es secreto de la mamá. Estas son las tres cosas que vamos a utilizar. Sardinas, champiñones, el estilo sin menino y cebolla, ¿vale? Plus, cámara y acción. Y ahora la seguridad. ¡Gracias! 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 Revuelto de sardinas al limón. ¡Riquísimo! Hecho por Ken Pepper. Eddie, mira lo que he guardado para ti. ¡Uy! ¡Que oscuro estás! Eres igual de adicta que tu padre del queso, ¿verdad? Espera, espera Ya está, no hay más, ¿no? Y así termina la cena O así comienza la cena Con quesito El fritillo, ya sé que no se ve muy bien Porque no hay mucha luz Pero Y un poco de cositas Cena de hoy En plan sanito, tranquilitos Estamos esperando que venga Cris Y A dormir Que se avecina Viaje Tengo unas ganas de salir de viaje Montarme en un avión Así que vamos a cena Que al final no me he olvidado de vosotros Y Tengo buenas, muy buenas noticias Las noticias son De la resonancia magnética Al final Sale en el informe que tengo todo, todo, todo Perfecto, ¿no? Prácticamente, o sea Nada, nada Perfecto O sea, con lo cual puedo seguir corriendo Que lo que pasa es que sigo teniendo Esa pequeña molestia O esa molestia, ¿vale? Sigo sintiendo más bien la molestia Que tenía antes Entonces Lo que puede ser Lo que me dice la doctora Es que lo más seguro Bueno, me voy a mandar todavía con el traumatólogo Para que me vea Pero empiezo a trabajar de nuevo Pero sí lo más seguro es Espera que está Erin tirando de mí Erin, ¿te puedes quedar quieta? ¿Te puedes dejar de tirar? Gracias Entonces Lo más seguro es que Vaya el traumatólogo para que me lo miren Y Me digan que tengo Una vez hecho esto ¿Vale? Yo no voy a dejar de hacer ejercicio Ni voy a dejar tampoco de Mantenerme Sobre todo mantenimiento Porque si no mantengo Lo que he logrado ganar hasta ahora Por lo menos Que la mayoría lo habré perdido Sobre todo lo que es correr Fondo Y todo eso lo habré perdido Pero Lo que es el tema De tener por lo menos Las fuerzas La fuerza y la musculatura Por lo menos no perderla O por lo menos no atrofiarla completamente ¿Vale? Porque algo se atrofiaba Pero no completamente Así que Vamos a hacer eso Vamos a seguir adelante Vamos a Tratar De ver Que es lo que nos pasa Pero En un principio Se supone ¿Vale? Que podría salir a correr Así que haremos algunas pruebas también Y eso era todo Lo que quería decirles a vosotros Espero que Esta noticia también Les llegue Tan Tan Al fondo Como me llega a mí Y os alegre tanto Como me alegra a mí Porque La verdad que Sus alivio total Saber que no tengo nada de menisco Que no tengo nada de problemas En el menisco Ni en la rodilla Ni en nada De lo que tiene O lo que contempla Lo que lleva Lo que conlleva la rodilla O sea Está todo bien Entonces con lo cual Genial 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 De puta madre Tengo la pata buena Muy bien Así que Nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.